Cinco días han pasado desde que autoridades de la escuela primaria Cuauhtémoc, ubicada en la colonia nueva de Mexicali, decidieron suspender labores por la presencia de varias colmenas de abejas. Este viernes, personal de la dirección de bomberos acudió a realizar labores de limpieza en el área donde se encontraba la colmena, que en días pasados intentó retirar un traga humos, por lo que resultó severamente herido. No podemos arriesgar a los niños, que por naturaleza agarran su piedrita y se la tiran al panal y la respuesta de las abejas ya sabemos cuál es, son agresivas. El director del plantel indicó que a través de una circular se notificó a los padres de familia que será este lunes cuando se reinicien clases, siempre y cuando personal de protección civil y la dirección de bomberos garanticen la seguridad del personal docente, administrativo y de los alumnos, ya que aún existe la presencia de pocos insectos en la escuela. Sí, lo que pasó, donde yo maté ayer las abejas, quedaron unas poquitas, pues están muertas, entonces esas abejas andan buscando a la reina y es imposible porque que esté ahí, ya la maté y es la que andan buscando a la reina. Por su parte, la coordinadora de seguridad escolar del sistema educativo estatal, Mónica Cano, indicó que desde que se dio conocimiento a las autoridades centrales, se procedió con los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de contingencias. En el C4 se efectuó una reunión sobre este tema, sobre el tema de cómo manejar las abejas, de cómo C4 refiere directamente la atención a, hay un programa específico de atención a la abeja africanizada en la zagarpa. Con imágenes de Daniel Melero, Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Televisa.